De mil maneras te lo pido, quédate conmigo Yo soy Sofi y los papis R.A.7 De mil maneras te rogué, que te quedaras a mi lado Cuántas noches te lloré, con el corazón destrozado Sé que no vas a volver, hoy te besan otros lados Pero algo que sé muy bien, es que yo sigo enamorada De ti, mi amor Yo no te supe valorar, no te supe escuchar Por eso quiero que me des otra oportunidad Por eso voy a intentar, por última vez, de que vuelvas a mi lado Y volver a empezar, y poderte cuidar, como siempre lo he soñado Por eso voy a intentar, por última vez, de que vuelvas a mi lado Y volver a empezar, y poderte cuidar, como siempre lo he soñado Te juro que nunca jamás me alejaré de ti Te juro que nunca jamás me alejaré de ti Cumbia, cumbia, de Puebla para el mundo Báilala, Puebla para el mundo Y revillar Te lloré, con el corazón destrozado, sé que no vas a volver Hoy te besan otros lados, pero algo que sé muy bien Es que yo sigo enamorada de ti, mi amor Yo no te supe valorar, yo no te supe escuchar Por eso quiero que me des otra oportunidad Por eso voy a intentar, por última vez, de que vuelvas a mi lado Y volver a empezar, y poderte cuidar, como siempre lo he soñado Por eso voy a intentar, por última vez, de que vuelvas a mi lado Y volver a empezar, y poderte cuidar, como siempre lo he soñado Te juro que nunca jamás me alejaré de ti Te juro que nunca jamás me alejaré de ti Te juro que nunca jamás me alejaré de ti Te juro que nunca jamás me alejaré de ti